gracias por continuar con nosotros esto es sin límite a través de luna tv canal 53 les recordamos que puede sintonizar este y toda la programación si usted va a salir de su casa a través de los diferentes canales de youtube luna tv en vivo luna tv canal 53 y la página web de luna luna tv punto de o y mi página web www.goldgreen.com.de o licenciado los teléfonos de su oficina 809 909 6262 809 570 2490 cualquier consulta estamos a la orden estamos ubicados en el edificio de rodríguez calle benito gonzález benidin ve sui 1b segundo nivel estamos a la orden sellado te hablo de un tema estuvo en el palacio el martes como dicen el caso de cobre el caso de cobre cómo te vio eso ya usted que duró varios días cómo te besos 38 38 imputados 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 ahí hay uno que dice dice que esos cuatro son de ellos que no se lo quita nadie bueno eso vamos a esperar también el lunes si está aplazada para el lunes también y en qué lo montan en una onza toda esa gente no una onza no porque están en el palacio de justicia pues no caben ahí si están en la carcelita en el palacio de justicia esa carcelita de palacio de justicia es bastante amplia de verdad si no obstante a eso es un caso complejo porque también se han hecho allanamientos internacionales salió a la luz esta semana que hay varios integrantes de una banda llamada los trinitarios si que también forma parte de la red entonces lo el caso se ha vuelto ahora más complejo porque ahora que sigue investigando también que hay un ejemplo de que policía envuelta también también si hay militares hay militares otras cosas también lo que usted se acuerda lo que usted me decía fuera del aire la otra semana salió a reducir también que los abogados de la defensa eh han tomado una represalia contra el ministerio público porque el ministerio público no le ha notificado las pruebas el ministerio público dice que son demasiadas pruebas que son doscientas treinta y ocho pruebas ahí entonces y se la quieren dar en un pendrive los abogados se han negado no pero que la magistrada ordenó que se la notificara física porque es la defensa tiene que tener la prueba física para poder ser una buena defensa entonces usted no quiere imprimir esas hojas usted no quiere imprimir esas hojas que no hay que no hay recurso no hay recurso en el ministerio pero el ministerio público y entonces ¿y cuánto cuesta imprenta? imprenta más no pero se lo quieren mandar ¿sabe como se lo quieren mandar? vía digital vía PNF correo entonces los abogados no pero los abogados no quieren gastar no no ¿cuentan doscientos cincuenta pesos además de papel imprimir? mira lo que sucede es que los abogados no estuvieron de acuerdo no se lo pusieron la magistrada entonces decidió que el ministerio público tiene que notificarle pero la tecnología está avanzada y fue apresada para eso no pero lo que sucede en cierto punto que tú dices que la tecnología está avanzada es una gran verdad sí pero como defensa nosotros que trabajamos como defensa que somos abogados penalistas no nos conviene que la que no hay problema también que la medida nos la manden vía digital sí nos conviene a nosotros que la medida nos la manden física nos la notifiquen para uno así hacer las evaluaciones pertinentes el levantamiento sí todo ello se va porque no es lo mismo tú tener algo físico o tú tener algo digital ¿tú me entiendes? porque tú puedes palpar ahí las pruebas si se han hecho en el debido proceso si fue tomada en tiempo AVE si el allanamiento fue establecido pero hay dos declas que usted le da a la computadora ahí control F y usted le pone arriba ahí y ahí los manda directamente sí no no pero nuestro derecho penal en República Dominicana las pruebas tienen que ser notificadas de manera física 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 entonces se habla de que dicen que son entonces por aquí estamos trabajando más porque en Estados Unidos se apresa después que se investiga entonces aquí se está apresando para después investigar recuerda que Estados Unidos es un país desarrollado pero que entonces yo no puedo apresar yo no puedo apresar para después investigar oye lo que sucede es que te dejan el paso abierto para que tú sigas investigando porque aquí somos somos un estado de derecho muy limitado aquí te conozco una medida de cohesión y te ponen un ejemplo tres meses de prisión preventiva oyele nombre prisión preventiva tú eres un preso preventivo tú no estás todavía sentenciado entonces tú eres inocente todavía el juez le da la oportunidad del Ministerio Público esos tres meses ellos amplían la investigación y den acto conclusivo de la investigación pero en esos tres meses a ti te pueden dar dos y tres años todavía y entonces si yo salgo ¿quién me necesita eso? tú no puedes demandar al estado pero ¿y quién me necesita de eso? tiempo perdido tiempo perdido porque mira el cese de una medida de cohesión son doce meses el cese de una prisión preventiva de una medida de cohesión son doce meses y hay personas que tienen un año y siete y un año y ocho meses todavía están libertados de libertad entonces tú vas y conoces la preliminar conoces la preliminar conoces esa es la prisión preventiva te favorecen con la libertad pero te ponen una fianza muy alta que tu cliente razonablemente no tiene como pagarlo ¿qué tú tienes que hacer? entonces tú tienes que limitar el proceso ir a la corte y apelar para que te puedan bajar esa fianza entonces todo es un problema usted ve porque yo siempre le he dicho y yo siempre expongo eso a mis compañeros del colegio que se corran a vivir todos los Estados Unidos por eso mismo para evitar este desorden no es desorden es nuestro sistema judicial sí pero eso ya debe de cambiar que es lo que me están hablando caballi a mí de que nosotros somos un país que vamos en vías de desarrollo en cosas como esas tan insignificantes pero que no hay recursos me acabo de decir en un pendrive por el pendrive sale más caro comprar la licencia pero en un pendrive te están diciéndote que te la van a mandar vía correo te van a notificar vía correo y eso se hacía en el transcurso de la pandemia ajá si cuando estaba en la pandemia te puse una medida te la mandaba vía correo y virtual con la audiencia y todo pero ya no estamos en pandemia no supuestamente entre comillas entonces las pruebas tienen que notificarse de manera física a cada abogado de cada uno de los imputados son 38 imputados hay abogados que tienen 3 y 4 imputados otros imputados tienen uno cada uno en la barra de la defensa debe de haber más de 24 o 25 abogados esto se entiende esa medida de cohesión se va a conocer se va a conocer el lunes no el lunes se va a comenzar se va a comenzar se viene terminando como el viernes y cabe todo en el palacio en la sala no porque oye lo que pasa ahí te acomodan una sala especial para esa medida de cohesión no se conoce en el tribunal de atención permanente porque es muy pequeño lo que hace es el tribunal que se traslada a una sala de la corte penal o una sala laboral que más amplia y ahí se conocen entonces pero es todo limitado porque es demasiado imputados y demasiados abogados pero ya tuvieron tiempo ya tienen tiempo de ver muchos abogados se quejan que ellos no tienen caso que ellos están dilatando el proceso para construir nuevas pruebas y etcétera y etcétera pero fue aplazada licenciado antes de llegar al desahogo cambiando de tema me enviaron algo el jueves que va a salir recientemente esto es primicia anota los amigos televidentes un eslogan o nombre vamos a decir nombre que dice Lela 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 que significa L E L A Lela si eso va a salir es un eslogan eso va a salir un nombre ya lo están empezando a estructurar eso va a ser un spot publicitario a mi me dijeron me expresaron que si los palos de lujo pueden pintar con eso yo lo voy a preguntar licenciado en el aire porque acuérdese que usted no puede estar ensuciando la pared eso no es factible parece que vienen con una campaña en base a eso Lela L E L A L E L A Lela si pero que significa eso significa mi dijeron yo no puedo creer eso eso significa líderes engañados por Luis Abinader como Lela líderes engañados por Luis Abinader eso solamente me dijeron a mí que está autorizado decir eso pero eso se está conformando ya se va a mandar a hacer el publicitario el eslogan eso es para la campaña no sé eso es lo que yo busco pero no tiene que ser la oposición no esos son esos son los que están cubiados licenciado parte de los que están cubiados es bueno aclarar a los amigos televidentes que eso es la oposición porque ahorita sale que eso es la oposición y siempre todo es la oposición sí entonces Lela líderes engañados por Luis Abinader yo le dije yo le dije ahí le vio salir también paliza yo le dije yo le dije el que me mandó eso digo yo pero es que tú no eres popi sí pero digo yo y con cuánto movimiento tú cuentas para eso dice más adelante te voy a pasar la información es una primicia es una primicia eso viene nosotros nos sentimos agradecidos de verdad de ser los primeros el logo de eso lo están haciendo en Estados Unidos sí eso viene pero ese logo viene internacional sí no y para allá va eso también también va a haber panfletos va a haber de todo también para Europa sí porque ya vamos a darle ese logo también a nuestro amigo y hermano Lenín Lenín Vargas entonces usted sabe que Lenín no me calienta Lenín usted sabe que usted me le quiere quitar y moro a Lenín es linda pero no porque yo recuérdate que Lenín es uno de los funcionarios que más trabaja eso es verdad es uno de los funcionarios que más trabaja en Europa sí es un líder un saludo a Lenín que no está el que tiene sintonía sí es un líder que Dios lo siga bendiciendo sí no para que él nos responda a nosotros ajá sobre ese nuevo el logo esa nueva campaña que le van a hacer a nuestro presidente Luis Abinader entonces yo le pregunté y es que ustedes están cubiados también dicen tenemos 18 meses esperando pero no ha pasado los cuatro años ustedes no saben si lo van a nombrar pero tú debes participar en ese movimiento de tranquilo licenciado no es eso licenciado vamos al desahogo de esta semana el desahogo de esta semana es le envié una lámina señor director para Francisco Oli Matos Dios mío mire amigo Oli Francisco es bueno que usted yo aquí como en el 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 que usted le hace de gobierno está bien porque usted está cobrando o usted se está beneficiando no 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 usted está dique honorífico está bien que usted está honorífico se le respeta se le respeta se lo respetamos pero hay cosas que son indefendibles que usted no puede lamentablemente tocar mire estamos viviendo una situación económica muy difícil deje de estar ofendiendo hablándole más al otro y satanizando y cuando usted vaya a escribir piense bien lo que usted vaya a escribir porque esta vez más Julio Curi a usted le vive corrigiendo todas esas faltas autográficas que usted comete en Guire y en las otras redes entonces retírese un poquito y está bien que usted tiene derecho porque usted está en su gobierno claro y ese es su gobierno y usted está trabajando honoríficamente y esa es la democracia esa es la democracia él tiene todo el derecho él tiene todo el derecho él tiene todo el derecho pero hay temas que él debe enfocarse un poquito mejor que mejor si usted no quiere irse a favor de ese tema usted como bajarle y hacerle su porque el presidente el presidente es una claro una figura el presidente democrático hay cosas que no están bien lamentablemente y no se puede defender no iba a tener su crítica si entonces cuando iba a tener un tema porque el presidente expuso que él tiene cuatro críticas en su casa que son sus hijas entonces que es un punto claro hay para Matos sí Francisco si tú vas a defender el gobierno porque ese es tu gobierno nosotros te lo respetamos pero cuando tú ves un tema que tú sepas que es indefendible que no es razón de ser búscale la solución no pero entonces no que lo obvie exacto mejor obviarlo y no tocar ese tema o le busca la solución para que tú no quedes mal parado porque lo indefendible no entra en razón sí las cosas son como son y la verdad debe llegar siempre a los amables televidentes cada día y cuáles son los amables televidentes el pueblo exacto Francisco bájale dos bájale dos y finalmente licenciado gracias a Fundación Ecológica Tropical entonces cuando se le dio el contrato a la barrigor no se le previó la presa de cola entonces la barrigor llegó aquí llegó acá tú sabes que es intocable la barrigor pero llegaron acá entonces ahora quieren poner la presa de cola en Monteplata allá sí en Monteplata para allá entonces hay un problema porque se le tomó la barrigor prestado adelantado antes de que se le cumpliera 100 103 o 105 millones de dólares de impuestos entonces como usted ahora le dice que no señor presidente a esa presa de cola porque está bien eso es necesario licenciado una presa de cola porque si usted tiene una minería la presa de cola como si fuera una reserva no la presa de cola vamos a decir para que la gente entienda un basudero lo que ya la barrigor no se cita va y lo deposita allá en la presa de cola en la presa de cola pero tú lo aclaras porque los televidentes están pisando una presa de cola no tienen conocimiento no entonces todo lo que todos esos residuos que la barrigor no necesita debe de debe de depositarlo en un lugar claro como un vertedero sí entonces están hablando de que eso va a generar al país y que nueve mil y pico de millones de dólares porque solamente ven eso sí y el daño medioambiental que eso va a hacer el interés monetario quién lo va a resaltar porque lo que te estoy diciendo dios nos provee la naturaleza y nos da los recursos naturales para que lo utilicemos de manera adecuada pero que hemos logrado con lo que la barrigor ha hecho durante todo todo ese tiempo cuáles son los beneficios que hemos adquirido durante todo el tiempo con la barrigor ha visto beneficios Richard cuáles personales gente gente millonaria y gente pobre causa y consecuencias porque cotui cotui no debería de ser la luz debería de tener agua potable todas las calles deberían estar afectadas politécnico todo empresa entonces cotui cotui debería de ser eh como te digo un boulevard un boulevard un boulevard si con tantos beneficios entonces yo considero que deben de analizarlo porque ya está de más problemas allá arriba a no ser de la marca con la presa en Monteplata con la presa de cola entonces pero lo que te estoy diciendo cuando la barrigor se instaló debieron de pensar a donde iban a poner toda esa basura es que tampoco analizaron el contrato no no lo analizaron el contrato fue un contrato solamente por el beneficio monetario al contrato no se le vio ni la causa ni la consecuencia solamente vieron el signo monetario si como siempre dios mío holando es bueno si que tú recapacite si tú no estás de acuerdo yo sé que todo eso tú no lo vas a hacer que tú vas a renunciar como en esta semana que vi como es posible que induvante donde cuatro casetas a ti para vigilar las dunas de bandido no por favor entonces usted dice a ti que ese ministerio no tiene recursos que aquí vivimos el día a día cuatro casetas de madera para vigilar las dunas de bandido pero de madera si que eso lo va a donar eso no vale ni la pena hablar de eso niños hemos llegado a la parte final lo que es sin límite a través de luna tv canal 53 la frase de esta semana da siempre lo mejor de ti mismo lo que plantas ahora se cosechará más tarde licenciado buenas noches buenas noches amables televidentes gracias por tener la sintonía de cada sábado de 6 a 7 de la noche a través de luna tv canal 53 será hasta la próxima licenciado recuerden amigos televidentes tienen una cita el próximo sábado con nosotros no lo cambie bendiciones muchas gracias gracias gracias